Música Para hacerlo más famoso la pista voy a seguirles y hacerlo más popular Música Ese dicho en Venezuela por cierto que es pegajoso yo se los voy a decir Música Todo aquel que lo remeda que lo siente bien sabroso porque el dicho dice así Música Sacudete, 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 sacudete Música Voy a decirles un dicho que es muy famoso Allá en Venezuela está Para hacerlo más famoso la pista Voy a seguirles y hacerlo más popular Ese dicho en Venezuela por cierto que es pegajoso Yo se los voy a decir Todo aquel que lo remeda que lo siente bien sabroso Porque el dicho dice así Sacúdete, 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 sacúdete Vaya, vaya Sacúdete, sacúdete, sacúdete Sacúdete, 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 sacúdete Sacúdete, sacúdete ¡Sacúdete! ¡Sacúdete!